Ya me cansé de sentir que no me quieres Cuando yo siento que lo he dado todo por ti Ya me cansé de soñar y entre otras cosas me cansé de llorar Y no veo por qué no cansarme de ti de una buena vez Porque a pesar que yo te amé, que como nunca te lloré Ya me cansé de darme cuenta y no puedo estar así Porque ya me cansé de ti, me cansé de tus engaños De tu corazón malvado, ya mi vida no va más Porque hoy quiero que sepas que me cansé de vivir sin sentido Que ya no muero si no estás conmigo Que me cansé entre otras cosas de ti Y que ya no quiero verte Siento tanto haberte conocido Un poco más y tú acabas conmigo Estuve a punto de morir ya sin ti Yo sé que un día vendrás Seguro no encontrarás quien te quiera como yo Pues ya mi amor Pues ya mi modo, mi amor Nunca pensé que fuera capaz Pero tú te ganaste todo eso y mucho más Si así tuvo que ser, no me importa por qué Pero tú te me vas, sí, te me vas Porque a pesar que yo te amé, que como nunca te lloré Ya me cansé de darme cuenta Y no quiero estar, y no puedo estar así Porque ya me cansé de ti Me cansé de tus engaños De tu corazón malvado Y en mi vida no va más Porque hoy quiero que sepas Que me cansé de vivir sin sentido Que ya no vuelvo si no estás conmigo Que me cansé entre otras cosas de ti Y que ya no quiero verte Siento tanto haberte conocido Un poco más y tú acabas conmigo Estuve a punto de morir A punto de morir Ya sin ti Que me cansé de vivir sin sentido Que me cansé de vivir sin sentido Que me cansé de vivir sin sentido Que me cansé de vivir sin sentido